Recorrí mil caminos sin acordar distancias Soñando en encontrarme de repente a mi alma Que se me había perdido sin que yo lo notara No sé bien si una noche o en una madrugada La busqué en todas partes, en el sol y en el agua En todas las estrellas y en el viento que pasa Pregunté a todo el mundo si sabía dónde estaba Pero nadie me dijo dónde poder hallarla Y una tarde cualquiera me quedé sin palabras Pues descubrí a lo lejos que mi alma se encontraba Dibujando en las nubes un bello pentagrama Compuesto de luceros y notas de esperanza Recorrí mil caminos sin acordar distancias Soñando en encontrarme de repente a mi alma Que se me había perdido sin que yo lo notara No sé bien si una noche o en una madrugada La busqué en todas partes, en el sol y en el agua En todas las estrellas y en el viento que pasa Pregunté a todo el mundo si sabía dónde estaba Pero nadie me dijo dónde poder hallarla Y una tarde cualquiera me quedé sin palabras Pues descubrí a lo lejos que mi alma se encontraba Dibujando en las nubes un bello pentagrama Compuesto de luceros y notas de esperanza Y una tarde cualquiera me quedé sin palabras Pues descubrí a lo lejos que mi alma se encontraba Dibujando en las nubes un bello pentagrama Compuesto de luceros y notas de esperanza Dibujando en las nubes un bello pentagrama